Esta canción se llama La vida pasada Míralo El sol brilla Sobre el cielo azul Hace un buen día Para pasear Y yo me quiero morir Quiero ir Al puente más alto De la ciudad Y desde ahí gritar Y caer en la mar Hoy No aguanto más Me pesa el cuerpo Y el alma Me ahoga y tú No estás aquí No estás aquí No estás aquí Ya lo sé Aunque dan hojas en el hogar Pero también sé Que pronto van a caer ¿Qué será? ¿Será que he perdido la ilusión? Será el estrés Será el dolor Será la vida pasada Hoy No aguanto más Me pesa el cuerpo Me pesa el cuerpo Y el alma Me ahoga y tú No estás aquí No estás aquí No estás aquí No estás aquí Noutedlo No estás aquí Ahí Un aplauso para los pajarajos, tenemos un aplauso a Joshua Taylor, a Juan Sierra y a Mariso que está subiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.